Día 67 del conflicto en Medio Oriente. Israel ha asegurado que tras el voto de la ONU y tras las críticas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de ello, seguirán con los ataques secas. Mientras tanto, Hamas resiste y mató, se asegura, a nueve militares en una emboscada de militares israelíes. Según el Ministerio de Sanidad Gazatí, más de 18.600 personas murieron desde el pasado 7 de octubre. Bueno, ¿qué le parece si nos detenemos tantito en el tema? Le hemos pedido de nuevo al maestro Gilberto Conde del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México para actualizar, para ver en qué está, en qué momento está, y más con lo que parece ser una ya cada vez más abierta opinión pública que puede incluir a los Estados Unidos en contra de la estrategia de Israel. Gilberto, con enorme gusto te saludo. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hola, Javier, es un gusto estar en tu programa nuevamente. Gracias por la invitación. ¿Cómo actualizamos el asunto? ¿Realmente empieza a crecer una corriente de opinión contra Israel? ¿Esto que planteó el presidente Biden es algún sentido de aviso o alguna cosa parecida? ¿Qué alcanzas a ver, Gilberto? Sí, es una advertencia de que está cambiando la opinión pública mundial, incluso desde el punto de vista de los estados, porque creo que las poblaciones ya hace bastantes semanas que están sumamente preocupadas, estamos, me incluyo, sumamente preocupadas por lo que está ocurriendo en Gaza, una muerte de muchísima gente. El propio presidente Biden en esa frase dijo otra cosa que es probablemente mucho más fuerte que lo del cambio de la opinión pública, es los ataques indiscriminados de Israel en Gaza. Y eso significa que se da cuenta, reconoce, al menos en privado, porque esto era una conversación privada, reconoce que hay violaciones al derecho internacional por parte de Israel, está cometiendo crímenes de guerra, bombardeando indiscriminadamente a la población civil. Y que es justamente esto lo que está llevando al cambio en la opinión. Si vemos en la última asamblea general de la ONU, en la que se votó un cese al fuego, en aquella época era algo más moderado, se pedía simplemente una tregua humanitaria. 120 países, ¿recuerdas? Sí, claro. 120 países que votaron a favor de la tregua, ahora son 153. Muchos de los países que votaron en contra de la tregua en aquel momento, o que se abstuvieron, eran países europeos que ahora votaron a favor del cese al fuego, o que si habían votado en contra, ahora se abstuvieron. Entonces, hay realmente cambios importantes entre países que pesan. Oye, la posición de México, ¿qué te parece la posición que guarda México para retomar luego toda la dinámica internacional, Gilberto? En general, bien. Yo creo que México votó a favor del cese al fuego, no creo, sino que es un hecho. A favor del cese al fuego. Y la declaración de México fue una declaración fuerte, en el sentido de que es necesario el cese al fuego, y que se refiere, sí, critica jamás, sin embargo, pues tiene una actitud ahí bastante fuerte que al gobierno de Israel no le gusta nada. Y yo creo que es realmente lo mínimo que se puede hacer, ¿no? A mí tal vez me gustaría ver más acciones, más firmes que pudieran contribuir a algo, aunque pues entiendo que Estados Unidos se opone radicalmente a que los países se expresen con fuerza, con firmeza, a favor del cese al fuego y a favor de que cese Israel con estos ataques realmente indiscriminados, con ataques a hospitales, a escuelas, a escuelas que han sido convertidas en refugios, de gente que ha sido desplazada. Como sabemos, entre ocho y nueve gazatíes están fuera de sus casas, están buscando refugio en alguna otra parte de la franja. Israel les había dicho que el sur era más seguro. Ahora ningún lugar es seguro, incluso la zona fronteriza con Egipto en Rafa ha sido bombardeada. Es una situación realmente catastrófica para la población. Oye, Gilberto, otra vez entrando en ese terreno de Biden, Netanyahu, ¿crees que es un aviso, una advertencia o un inicio de una nueva estrategia? ¿Qué alcanzas a apreciar con el discurso de Biden que para Estados Unidos, que para Israel, pues es un discurso y es un apoyo fundamental? Sí, efectivamente, es un apoyo fundamental. Sin Estados Unidos es muy difícil que Israel pueda continuar de una manera prolongada con este esfuerzo. Aunque es lo que ha dicho el primer ministro Netanyahu, está aprovechando esta coyuntura, esta fricción con Biden para mejorar su posición y su imagen frente a la extrema derecha israelí, que es la que lo apoya, es gracias a esa extrema derecha que está en el gobierno. Entonces, quiere recuperar ese apoyo de la extrema derecha y está aprovechándolo muy hábilmente. Sin embargo, en mi opinión, el presidente Biden y la administración estadounidense son los que están tomando en cuenta todo tipo de criterios políticos internacionales que pesan en esta guerra. Y yo creo que aquí hay que entender que pesan estos factores internacionales, la presión de la sociedad, el regalito de Navidad que nos está preparando Netanyahu y el propio Biden, ¿verdad? Por efecto de estar viendo estas masacres continuar incesantemente. Pero también en el campo de batalla, en el terreno, en Gaza, la cosa no está tan fácil para los israelíes. Este reconocimiento de que murieron diez de sus militares en un solo enfrentamiento con Hamás y no se habla además de ninguna baja de Hamás es muy fuerte. Es muy fuerte porque en Israel hay censura, hay una censura, generalmente hay censura, pero ahora con la guerra la censura se recrudece y no pueden decir los medios de prensa lo que les plazca. Tienen que pedir autorización al Ministerio de Información para poder dar cualquier dato. Entonces, lo curioso es que en una operación de este tipo prácticamente todas las bajas israelíes sean de oficiales, desde un teniente coronel, mayores, y lo que menos eran sargentos. ¿Verdad? Entonces, es bastante sorprendente. Es probable que las bajas sean mayores y no solo estas, sino en otros enfrentamientos con Hamás han tenido muchas bajas y mucho equipo militar destruido. además de los 270 millones de dólares diarios, ahí se puede hacer muy fácil la multiplicación, que le cuesta a Israel esta guerra. Pensemos nada más que cada tanque de guerra mercaba acorazado y todo lo que queramos. Cuesta alrededor, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero alrededor de dos millones de dólares. Una cosa impresionante y aparentemente son muchos los que ha destruido Hamás en los combates durante estos días. Entonces, la situación bélica no es tan sencilla. Están incluso hablando de cambiar la táctica, las tácticas de combate, recaer más en la aviación y más en los tanques. Pero todos sabemos, bueno, los que hemos leído un poquito de guerras, que sin la confrontación directa de soldados contra soldados, es muy difícil acabar con una fuerza como la que constituye Hamás. Entonces, se ve muy difícil que puedan acabar como pretenden, acabar realmente con Hamás y más en un plazo breve, digamos de algunas semanas, de algunas cuatro o ocho semanas, que es relativamente breve. Es muchísimo tiempo para los gazatíes que están muriendo, ya no solo de los bombazos, sino también de hambre, de sed, de falta de atención médica, etcétera, de epidemias que se están empezando a desarrollar. Entonces, es muy difícil mantener esto y encima vemos a un Netanyahu muy echado para adelante con intenciones de abrir nuevos frentes. Ya prácticamente tiene abierto un frente en Cisjordania, donde ya van cerca de 300 palestinos muertos. Y el mismo Netanyahu ha planteado que la autoridad palestina es lo mismo, es igual que Hamás, lo que augura muy malos, una perspectiva terrible de que pudiera abrir un frente ahí mucho más abierto de lo que ya está. Por no hablar de Yemen, por no hablar de Líbano. Te mando un gran saludo, Gilberto Conde, doctor. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto, Javier. Gracias. Saludos. Sale. Gracias. Que te haya bien, doctor. Muy buenas noches.